En los últimos meses en el municipio de San Francisco de Macorís se han presentado numerosos casos de ocupaciones de terrenos. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte aplazó este miércoles el conocimiento de medida de coerción contra cuatro personas acusadas de ocupar terrenos en el sector Las Colinas en esta ciudad de San Francisco de Macorís. No, yo no tengo ningún problema, yo no estaba en tierra, ninguna tierra, yo tengo un video ahí que yo no estaba en tierra. Yo no trabajé y ellos me agarran, yo tengo, tenía el celular en la mano y el cargador. Pero ellos dicen que la herramienta puede tener y que le llamaron a la casa. Mentira, nosotros no estamos. Nosotros no estamos. ¿Cuál es de nosotros? Hoy no lo ocupó eso, lo que ahí está diciendo que no lo daron. Reyes, señor y reyes. El propietario de los terrenos, Joaquín Reyes García, saludó la decisión de los tres meses impuestos a 11 de los ocupantes. Yo lo considero justo porque este pueblo tiene una problemática grande con respecto a las invasiones. Las invasiones nunca se han corregido prácticamente desde el punto de vista de que la gente aquí ha crecido, el pueblo ha crecido, los barrios, la periferia, han crecido estos barrios con terreno invadido, ya sean con título o sean sin título, como quiera. Entonces, pienso que la justicia ahora está creando un nuevo precedente de que realmente los invasores no están por encima de la ley. Según yo pude ver, se está contemplando que la cosa va en serio para los invasores. Que yo les suelto que le pongan en esa situación, en esa posición y que se pongan a trabajar como los demás. Recordamos que en el día de ayer a otros 11 se le conoció medida de coerción de tres meses por la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte. En tanto que la Fiscalía asegura que continuará los sometimientos. Para NTN, Joan y Paulino.